Hoy vamos a retomar nuestra enseñanza o el ciclo de enseñanzas que habíamos estado compartiendo semanas atrás. Estuvimos viendo temas extraordinarios del fin de año y de inicio de año. Por las semanas que estuvimos compartiendo el ambiente, consideramos el tener esos temas extraordinarios, pero amada persona, viendo la situación que se nos va a estar presentando en lo que va en este año, es importante que retomemos una vez más el ciclo de enseñanza que hemos estado compartiendo. Para ello vamos a tener un recordatorio de lo que habíamos estado compartiendo en esas enseñanzas. Por ejemplo, en el primer tema explicábamos lo que es el mundo, qué es lo que tenemos que vencer el mundo, pero qué es el mundo. Y hablábamos que el mundo tiene que ver con el globo terráqueo, bíblicamente tiene que ver con algo físico, pero también tiene que ver con seres humanos, con personas, pero también explicábamos que el mundo tiene también que ver con algo espiritual. El mundo espiritual y en esa primera enseñanza nos enfocábamos a hablar de ello. En la segunda enseñanza compartíamos y explicábamos qué es lo que debemos de vencer del mundo. No sé si ustedes se acuerdan. Explicábamos qué es lo que tenemos que vencer del mundo. Pero vamos a ver 1 de Juan capítulo 2, 15 al 17, donde dice lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que vencer del mundo? Estos pasajes no lo dicen y otros más que estuvimos compartiendo. Dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué importante es vencer al mundo. Qué importante es hacer la voluntad de Dios. Porque aquel que venza y haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entonces, en estos pasajes, vimos cuatro obstáculos a vencer que hay en el mundo. Explicábamos, como primero, que tenemos que vencer las cosas que están en el mundo. Pero qué cosas, los reinos y la gloria de ellos. Número dos, los deseos de la carne. Y eso lo explicábamos ampliamente. Número tres, los deseos de los ojos. Y mirábamos algunas imágenes al respecto y algunos testimonios en esa enseñanza. Número cuatro, la vanagloria de la vida. Amados hermanos y amigos, eso es lo que debemos nosotros de vencer de este mundo. Las cosas que están en el mundo. Las cosas que son temporales, terrenales, los reinos y la gloria de ellos. Dos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son obstáculos que hay que vencer. ¿Para qué? Para que nosotros estemos preparados y estemos agradando al Dios de los cielos e ir a la gloria eterna. En el tema tercero vimos que más debemos de vencer del mundo. Vimos algunas otras cosas más que se tienen que vencer. Número uno, ¿a quiénes? A los falsos profetas y aquellos que son sus engañadores o aquellos engañadores. Primera Juan capítulo 4, versículo 1 al 3. No solamente hay que vencer situaciones de la carne, deseos de la carne, deseos de los ojos, etcétera, sino que aún también hay que vencer a personas, a un falso profeta, a engañadores o a falsos pastores. Primera Juan 4, 1 al 3. Dice de la siguiente manera. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en dónde? En el mundo. Eso es lo que tenemos que vencer. Segunda de San Juan capítulo 1, versículo 7. Cada uno de estos pasajes lo estuvimos explicando y otro más en ese tercer tema. Segunda de San Juan 1, 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces hay muchos engañadores, pero de veras, amados hermanos y amigos, son muchísimos engañadores los que hay en estos tiempos. Muchísimos falsos profetas, personas que dicen que hablan de parte de Dios, pero realmente no hablan de parte de Dios. Son engañadores, son personas que el diablo está utilizando para engañar a muchísima gente. De ello y de sus enseñanzas, de su falsa enseñanza, te debes de guardar, te debes de cuidar. Eso es lo que se tiene que vencer de ellos, sus falsas enseñanzas. ¿Qué más debemos nosotros de vencer del mundo? Número dos, y así terminamos nosotros la tercera enseñanza. Los sentimientos familiares que nos lleven o te lleven a dejar al Señor Jesucristo. Amados, la Biblia nos deja ver, y lo explicamos con algunos pasajes, quienes iban a ser los principales enemigos de los cristianos, los de su casa. Puede ser papá, puede ser mamá, esposo, esposa, hijos, algún familiar, primo, sobrino, etcétera. ¿Por qué? Porque se van a poner en contra de ti, sea porque tú te hayas entregado a Cristo, o sea porque tú mantienes tu integridad. Y quizá ellos, en un tiempo atrás, hayan tomado esa decisión de seguir a Cristo, pero ya no caminaron con Él, ya no andan con Él. Y eso puede llevarte a ti a un desánimo. O puede ser que la persona, tu familiar, se vuelva en contra de ti y te esté metiendo zancadillas, trampas, te esté provocando, te esté diciendo malas palabras y tantas cosas más para que tú caigas, como cristiano o como cristiana. Amado hermano, eso es lo que hay que vencer del mundo, los sentimientos familiares que pueden llevarte a dejar de amar a Cristo. Explicábamos en ese punto, para finalizar este resumen o este recordatorio, que había una persona, un marido, que le dijo a su esposa que si ella seguía siendo cristiana, que se olvidara de Él y que fueran de una vez a firmar el divorcio. Y lamentablemente esta mujer prefirió a su marido, dejó de caminar con Cristo. Y así como estos ejemplos, te pudiera dar algunos otros, tenemos varios ejemplos, personas que han dejado de caminar con Cristo o han dejado de seguir a Cristo, porque todavía no se entregaron, pero estaban a punto de entregar su vida a Cristo y no lo hicieron por un hombre. La mujer no lo hizo por un hombre. O el hombre no lo hizo por una mujer, por un rato de placer. O algunos otros lo hicieron, no entregaron su vida a Cristo por el dinero, por algún pecado, una inmoralidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que vencer. Eso es lo que explicábamos en el estudio anterior. Los lazos sentimentales familiares. Les recomiendo que lo vuelvan a escuchar, ya lo hemos liberado ahí en el canal para que usted lo pueda escuchar. Hoy entonces compartiremos la cuarta parte, la fe que vence al mundo. Cuarta parte. Le decía yo al inicio de esta enseñanza que estamos viviendo tiempos complicados. De tal manera que, repito, hemos vuelto a retomar esta enseñanza. Porque, amados, si nosotros, si usted no tiene fe, se va a complicar la vida. Tú como cristiano que has entregado tu vida a Cristo, si tú no te agarras de Cristo, si tú no confías en Él, le vas a batallar. Por eso es que hemos vuelto a retomar esta enseñanza. Necesitas tener mucha fe. Todos necesitamos tener mucha fe. Y para ello, es importante que hagamos lo siguiente. Lucas, capítulo 17, versículo 5, dice Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor Jesús, ¿qué le pidieron? Que les aumentara la fe. ¿Alguno de ustedes es algún apóstol? ¿Alguno de ustedes se puede comparar con alguno de ellos? Ninguno de nosotros nos podemos comparar porque ellos fueron apóstoles. Ellos caminaron con Jesús, vieron a Cristo cara a cara. Y ellos le dijeron a Jesús, le hicieron esta petición. Que les aumentara la fe. Que Cristo aumentara la fe de ellos. Con mayor razón nosotros. Tenemos que decirle a Jesús, en este día, aumentanos la fe. ¿Por qué no oramos? Y le pedimos a Jesús, que nos aumente la fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Señor Jesús, tus discípulos que caminaron contigo. Ellos se vieron escasos de fe. De tal manera que te pidieron que les aumentaras la fe. Señor Jesús, con mayor razón nosotros. Cuán necesitados estamos de que tú en este día nos aumentes la fe. Señor Jesús, aumentanos la fe. Esta es nuestra petición para poderte buscar como tú te mereces. Para poderte servir como tú te mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos Padre. Aumentanos la fe. Amén Jesús. Amén. Lucas capítulo 13, versículo 22 al 24. Dice de la siguiente manera. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo, que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo, que muchos procurarán entrar y no podrán. En estos pasajes vemos algunos puntos interesantes. Número uno, para vencer al mundo, debes también de esforzarte. Debes de poner de tu parte. Tú que estás buscando de Dios, tienes que poner de tu parte. Tienes que ser constante. Tienes que ser firme. Hasta encontrar al Señor Jesucristo. Hasta entregar tu vida al Dios de los cielos. Tienes que tocar la puerta hasta que se te abra. Tú que estás buscando de Dios. Pero tú que te has entregado a Él. También te tienes que esforzar. Tienes que poner de tu parte. Y yo hago una pregunta. ¿Será que las personas que están en los antros, que estuvieron el día de ayer en los antros y el día de hoy van a estar en los antros y cada fin de semana están en los antros? ¿Será que estas personas se están esforzando para agradar a Dios? ¿Será que se están esforzando para ir a la gloria eterna los que van a los antros? ¿Cuál es la respuesta que tú me puedes dar? Si somos honestos, tú vas a decir un no y yo estoy de acuerdo contigo. No se están esforzando. ¿Por qué? Porque en los antros, ¿qué es lo que hay? ¿Qué tipo de mundanalidad? ¿Cómo qué tipo de mundanalidad? Hay alcohol, hay cigarrillo, hay drogas, hay música mundana, sensual, carnal. Y hay muchísima gente que va a codiciar y no solamente se conforma con codiciar al sexo opuesto, sino que termina muchas de las veces en fornicaciones, en inmoralidades. Por eso es que tú contestaste sabiamente de que las personas que van a los antros, domingo a domingo, cada fin de semana, no se están esforzando para buscar a Dios. Por su estilo de vida. Pero amados, no necesitas tú, en un momento dado decir, los de los antros no se están esforzando para buscar a Dios. Hay personas que no van a los antros, que no van a las fiestas, pero no se están esforzando para buscar a Dios porque siguen en sus mentiras, siguen en sus enojos, siguen haciendo algún tipo de maldad todos los días en casa, fuera de casa. Aunque no vayas a los antros, aunque no, aunque la gente no tome, aunque la gente no tome drogas, aunque la gente no esté en pecados escandalosos. Hay personas que están llenas de amargura y no quieren dejar su amargura. Será que la persona que tiene odio en su corazón, todos los días se está esforzando para buscar a Dios y no quiere dejar su amargura. Será que se está esforzando, alguien que no esté arrepentida de todo corazón. Amados, no se están esforzando como Dios quiere que se esfuercen para entrar a la gloria eterna. Entonces, ¿qué más vemos nosotros en estos pasajes que estudiábamos? Pensábamos que alguien que quiera vencer al mundo debe de esforzarse. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Es lo que podemos aprender de estos versículos de Lucas 13, 22 al 24. Alguien que quiera vencer al mundo debe de esforzarse en buscar de Dios. Hermanos y amigos, tenemos que esforzarnos cada vez más en este nuevo año para buscar de Dios. Tienes que ser más serio en estudiar las sagradas escrituras. Donde Dios va a hablar a tu vida. Donde Dios se va a comunicar contigo. Donde tu fe va a ser aumentada. Donde vas a comprender algunas verdades que Dios quiere hablar a tu vida. Pero es necesario que tú tomes este sagrado libro. Este libro llamado Biblia. Tienes que esforzarte todos los días a buscar de Dios a través de las sagradas escrituras. Inténtalo, hazlo y vas a ver cómo es que Dios te va a empezar a hablar, te va a empezar a bendecir. Te va a dar promesas, tu fe va a ir en aumento. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Entonces, si tú escuchas la palabra de Dios, si tú estudias la palabra de Dios, tu fe debe de ir en aumento. No, es algo místico que, ay Dios, va a tomar una varita y te va a tocar y ya vas a tener fe. No, amados, Dios ya ha dado su palabra. Ahí está su palabra. Cuando nosotros le estamos diciendo, Dios Señor, aumentanos la fe. Es que es que venga su espíritu y nos revele más de su persona. Y nos dé más confianza a través de su palabra. Ahora, yo pregunto, cuando una persona, un estudiante va a presentar un examen, si se preparó, si estudió con mucha dedicación, ¿va a tener miedo al examen? ¿Va a estar inquieto? ¿Va a estar inseguro a la hora de presentar el examen? ¿Cómo va a estar ese estudiante? Va a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que se preparó, porque sabe que leyó, sabe que estudió, sabe que estuvo desvelándose, sabe que inquirió conocimiento, se preparó para pasar ese examen. Amados, es de la misma manera. Cuando una persona no se prepara en el examen, pues es obvio que se siente intranquilo, no se siente seguro. Piensa que a lo mejor va a reprobar. ¿Por qué? Porque no se preparó. De la misma manera, cuando una persona busca de Dios a través de las Sagradas Escrituras, su fe va a ir en aumento. Va a ir conociendo cada vez más a Dios. No va a tener inseguridades. No va a tener desconfianza. No va a dudar. Acuérdense cómo Jesús venció al pecado o a la tentación. ¿Cómo venció Jesús al adversario? Ahí en el desierto. Cuando fue tentado por Satanás. Jesús lo venció con la Palabra de Dios. Por lo tanto, es necesario que tú te esfuerces en buscar de Dios de esta manera. A través de las Sagradas Escrituras. Tienes que esforzarte a estar presente en cada reunión. De veras. Tienes que esforzarte también, no solamente en estudiar las Escrituras, sino cuando hay oportunidad de una reunión donde se te hable de la Palabra de Dios. Donde tú escuches algún mensaje. Tienes que esforzarte para escuchar la Palabra de Dios. Para ir. Para inquirir. Amados, para venir a estas reuniones. Se requiere esfuerzo. Yo sé que hay personas que vienen de un lugar lejano. Que vienen de 45 minutos de la carretera. Que en esos 45 minutos, pues tú te tienes que esforzar. Porque tienes que gastar en gasolina. Tienes que gastar tu vehículo. Te expones. Pero dime tú. ¿Qué no te expones cuando viajas a otros lugares en tu trabajo? ¿No te expones para ir a otros lugares con tus familiares? Todo implica un esfuerzo. Y uno se expone en ocasiones. ¿Por qué no exponerse por las cosas de Dios? Para venir a estas reuniones. También uno también se puede exponer. Aunque tú vivas aquí en la ciudad. Tienes que tomar un vehículo. Te pueden asaltar. Amados. Tenemos que esforzarnos. Para buscar de Dios. Para vencer a este mundo. Te tienes que esforzar de esta manera. Tienes que ser constante. Tienes que ser perseverante. Para buscar de Dios. Tanto en las sagradas escrituras. Tanto en las reuniones. Ser constante. Para buscar de Dios. Ay no tengo ganas de ir a la reunión. Dicen algunos. Y no vienen. Y Dios tiene una palabra para tu vida. Ay mi cuerpo no quiere ir a la reunión. Y me refiero a todas las reuniones. No nomás me refiero a los domingos. Sino a cada reunión. Que tú tienes la oportunidad de congregarte. De reunirte. Te tienes que esforzar. Para buscar de Dios. Para acercarte. A esos medios de gracia que Dios da. Como bien puede darte una palabra. En una reunión extraordinaria. Entonces hay que esforzarse de esta manera. Hay que esforzarse también. En la oración. Que importante es que tú medites. Que tú reflexiones en tu vida. Cada momento. Que le digas a Dios. Gracias Dios por este día. Dios. No te conozco. Pero quiero conocerte. Tienes que estar tocando la puerta. En una meditación. En una reflexión. Dios. Quizás no soy digna. No soy digno. Pero yo sé que tú eres misericordioso. Dame una oportunidad. Bendíceme. Socorreme. Y si tú eres cristiano. Eres cristiana. Con mayor razón. Te puedes acercar al trono de la gracia. Todos los días. Para hallar oportuno socorro. Tienes que aprovechar. Entonces. Para buscar de Dios. Para poder vencer a este mundo. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que poner de tu parte. Aún también. Para vencer a este mundo. ¿Qué es lo que también debes de vencer de este mundo? Según lo que dice Lucas 13.24. No nos hemos salido de Lucas 13.24. ¿Qué más debes de vencer de este mundo? Amados. El pecado. El pecado. ¿Por qué no van a poder entrar muchas personas? Porque no se esforzaron. ¿A qué? A abandonar su pecado. Abandonar su mala manera de vivir. Hermano. Amada persona. Me refiero. Y sobre todo me quiero referir aquí. A todos aquellos. Que aún todavía. Siguen ofendiendo al Señor Jesucristo. Con su mala manera de vivir. Tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte. Para dejar el pecado. Tienes que hacer dos cosas. Dos cosas para dejar el pecado. Arrepentirte de ellos. Y número dos. Tener fe. En Jesús. Tener confianza. En Jesús. Fíjate lo que dice Marcos. Capítulo 1. 14 y 15. Marcos 1. 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea. Predicando el evangelio. Del reino de Dios. Diciendo. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Y creed. En el evangelio. Eso es lo que dicen las sagradas escrituras. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Y creed. En el evangelio. Para ir a la gloria eterna. Para ir al reino de los cielos. El ser humano debe de hacer estas dos cosas. Arrepentirse de toda su mala manera de vivir. Abandonar sus pecados. Renunciar a su mala manera de vivir. Y dos. Tener fe en Jesús. Tener confianza en Jesús. Entregar tu vida a Cristo. Creer en el amor del Señor Jesucristo. Te tienes que esforzar. Para abandonar tu mala manera de vivir. Te tienes que esforzar. Para tener fe. En Jesús. Creer que Él es el que te está llamando. A que te arrepientas. Y creas en Él. Y vivas para Él. Y aquellos que ya se arrepintieron. Y tuvieron fe en Jesús. Necesitan esforzarse también en esto. ¿En qué? Romanos 1.17. Porque en el evangelio. La justicia de Dios se revela por fe. Y para fe. Como está escrito. Más el justo. El que ha sido justificado. El que ha sido purificado. El que ha sido perdonado por Jesús. De todos sus pecados. El justo. Por la fe. Vivirá. ¿En qué se tiene que esforzar? Alguien que ha sido purificado. Que ha sido perdonado. Que ha sido lavado por la sangre del Señor Jesucristo. ¿En qué se tiene que esforzar? En vivir en justicia. En medio de la adversidad. En medio de los problemas. Que pueda estar pasando. Ese cristiano. O esa cristiana. O ese grupo de cristianos. Tienen que esforzarse. En vivir en justicia. Cada vez. Ser más justos. Como dice la Biblia. El que sea santo. Santifíquese. El que sea justo. Practique la justicia. Cada día. El que sea puro. Purifíquese. En pocas palabras. Tú como cristiano. Como cristiana. Para vencer a este mundo. Es necesario. Entonces también. Vivir en justicia. Esforzarte cada vez más. Para vivir. Conforme a la voluntad de Dios. En justicia. En santidad. En rectitud. Etcétera. Etcétera. Todo mundo se tiene que esforzar. Todas las personas. Nos debemos de esforzar. En este mundo. Todos. Amados. En el mundo. O más bien. El mundo. Aborrece. A los verdaderos cristianos. De veras. En algunas familias. Los cristianos. No son bien vistos. En algunas empresas. Los cristianos. No son bien vistos. En algunos trabajos. O algunas escuelas. En algunas colonias. Los cristianos. No son bien vistos. Por lo tanto. Vas a tener problemas. Tú como cristiano. Como cristiana. Yo quiero que entiendas. Que vas a tener problemas. Vas a tener adversidades. El cristianismo. No es una caminata. De pura miel. De pura dulzura. Va a haber adversidades. Va a haber problemas. Van a haber aflicciones. Van a haber situaciones. Complicadas. Situaciones difíciles. Donde se requiere. Que tú te esfuerces. Que no claudiques. Que no te eches para atrás. Ha habido. A través de los años. Que tenemos. Como cristianos. Caminando. Con el Señor Jesús. Hemos visto. Como personas. Fueron transformadas. Por el Dios de los cielos. Fueron purificadas. De su mala manera. De vivir. Sus vidas. Fueron hechas nuevas. Y empezaron a caminar. Varios meses. Algunos años. Amando al Señor. Jesucristo. Como se debe. Lo amaban. Con todo su corazón. Predicaban. Enseñaban. Compartían. Sus vidas. Eran sumamente. Diferentes. Pero se descuidaron. Se descuidaron. Y ya no caminaron. Con Jesús. Y ahorita. Su vida. Tristemente. Ya no es la misma. Que cuando caminaban. Con Jesús. Algunos. Se fueron. Totalmente. Al mundo. Lamentablemente. Dejaron. A Jesús. Así como. Judas. Traicionó. A Cristo. Por 30. Monedas. De plata. Así ha habido. Personas. Que se han descuidado. Hermanos. Hermanas. Que amaban. A Jesús. Con todo su corazón. Y se descuidaron. Por eso. Tú. Como cristiana. Como cristiano. Debes. De esforzarte. Para que no. Vuelvas. Atrás. No te desanimes. En medio. De la tempestad. En medio. De la obesidad. Que pudieras. Estar teniendo. El mundo. Entonces. Aborrece. A los verdaderos cristianos. Fíjate. Lo que dice. San Juan. 15. 18. Si el mundo. Os aborrece. Sabed. Que a mí. Me ha aborrecido. Antes. Que a vosotros. De veras. Que lamentable. Es. Cuando a veces. Los familiares. Aborrecen. A un cristiano. Nada más. Porque ama a Cristo. Nada más. Porque no va. A donde. Él lo invita. A las fiestas. Al pecado. Al vicio. Al alcohol. Porque tú. No participas. Como ellos. Viven. Te ven raro. Te ven mal. Te discriminan. Te insultan. Te dejan de hablar. Y todo eso. El cristiano. No es de palo. Le duele. Siente. Pero uno. Tiene que ser firme. Uno. Tiene que pararse. Por la verdad. Uno. Tiene que pararse. Por Cristo. Entonces. Dice. San Juan. 15. 19. Si fuerais del mundo. El mundo. Amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo. Antes. Yo os elegí del mundo. Por eso el mundo. Que. Os aborrece. De veras. Amados hermanos. Va a haber gente. Que nos va a aborrecer. Hay gente. Que nos aborrece. Y si no. Hay gente. Que te aborrece. Pues deberías de preocuparte. Deberías de. Preguntarte. Si eres realmente cristiano. O cristiana. Pero hay gente. Que aborrece. Que mínimo. Debe de ver uno. Debe de ver uno. Alguien que te aborrezca. Alguien que. Que no te quiere ver. Que te rechaza. Por tus convicciones. Por tu amor a Cristo. Y si tú estás empezando. Tu caminata cristiana. Espérate. Vas a ver. Que va a haber gente. Que te va a aborrecer. Te va a rechazar. Nada más. Porque amas a Jesús. Entonces Jesús dice. Que no nos debe de sorprender. Si el mundo. Os aborrece. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Dice. Si fuerais del mundo. El mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo. Os aborrece. Primera de Corintios 4. 11 al 13. Hasta ahora. Padecemos hambre. Tenemos sed. Estamos desnudos. Somos abofeteados. Y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen. Y bendecimos. Padecemos persecución. Y la soportamos. Nos difaman. Y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora. Como la escoria del mundo. El desecho. De todos. Así es. Lo que. Estaban pasando. Los apóstoles. En aquella época. Los difamaban. Los insultaban. Los maldecían. Padecían persecución. Como eran vistos. En aquella época. Dice la escritura. Hemos venido a ser. Hasta ahora. Como la escoria del mundo. La basura del mundo. Hasta ese grado. Llega al mundo. Ve así a los cristianos. Como la escoria. Te ven como. Como lo peor de este mundo. Solamente. Sabes por qué. Porque amas a Jesús. Porque vives en santidad. Porque vives en justicia. Porque alabas. Le adoras. Le sirves a Jesús. Amados. Por eso es así. Que te ven. Pero yo te pregunto. ¿A poco tú eres la escoria del mundo? Si tú amas a Cristo. No tú no eres la escoria. El mundo te mirará así. Pero el Dios de los cielos. Te ve como su hijo. Como su hija. Entonces no le vamos a hacer caso al mundo. A las cosas que te diga el mundo. A las caras que te ponga el mundo. Las personas. Tus familiares. Tus amistades. No les vamos a hacer caso a sus caras. A sus actitudes. Más bien. Vamos. Amarlos. A orar por ellos. Y dos. Vamos. Amar a Jesús. En las buenas. Y en las malas. Fíjate lo que dice Apocalipsis 12.11. Y ellos le han vencido. Por medio de la sangre del Cordero. Y de la palabra. Del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas. Hasta la muerte. Como es. Que se puede vencer. Al mundo. Y ellos le han vencido. Por medio de la sangre. Del Cordero. En pocas palabras. Que tú como cristiano. Siempre recuerdes. El amor de Jesús. El sacrificio de Jesús. Como es que él te amó. Y que. Cuando tú recuerdes. Ese maravilloso amor. Ese majestuoso amor. Tomes fuerza. Y ánimo. Y tú digas. Tengo que seguir adelante. Me tengo que esforzar. Si Cristo. Venció al mundo. Por mí. Y él me amó. Con muerte de cruz. ¿Por qué yo no he de. Vencer esta. Tentación. ¿Por qué yo no he de vencer. Esta situación. Difícil y complicada. O esta prueba. O esta dificultad. Amados. El amor de Cristo. Nos constriñe. Dice el apóstol. Por lo tanto. Tú como cristiano. Como cristiana. No te olvides. No te olvides. Del amor de Cristo. Eso te va a ayudar. Eso te va a ayudar. Y un buen testimonio. Para vencer. Al adversario. Al pecado. Y al mundo. Y ojo. También le vencieron. Porque menospreciaron. Sus vidas. Esto es. Estuvieron dispuestos. A ser mártires. A morir. Por causa. De Cristo. Eso debe de ver. En nuestro corazón. Como cristianos. ¿Qué más. Debe de hacer. Uno que ama a Cristo. Debe de pelear. Debe de vencer. Siguiente punto. Pelea la buena batalla. De la fe. Primera Timoteo 6.12. Pelea la buena batalla. De la fe. Echa mano. De la vida eterna. A la cual. Así mismo. Fuiste llamado. Habiendo hecho. La buena profesión. Delante. De muchos. Testigos. Delante. De muchos. Testigos. Habiendo hecho. ¿Qué? La buena profesión. O sea. Es buena. La caminata cristiana. La profesión. El camino. Que has tomado. Tú como cristiano. Como cristiana. Debes de ser firme. No claudiques. No te detengas. Echa mano. De la vida eterna. Pelea. Dice la escritura. La buena. Batalla. De la fe. Pelea. Ve en contra. De lo que el mundo te ofrece. En contra de las corrientes. Pelea. Pelea. No dejes de pelear. Echa mano. De la vida eterna. Recuerda. Que tu morada. Como cristiano. Está en la gloria eterna. Esa es tu verdadera morada. Aquí solamente eres un peregrino. Estás de paso. Pero para ir a esa morada eterna. Tienes que pelear. La batalla de la fe. Como. Como. Te hemos estado explicando. Como te hemos estado. Hablando de. Lo que es. El estudio de la escritura. La oración. Etcétera. Como pelear la buena batalla. Vamos a ver un pasaje más. 1 Timoteo 6.11. Más tu. Hombre de Dios. O mujer. De Dios. Huye de estas cosas. Y que. Debes de hacer. Que debes de seguir. Y sigue. La justicia. Ya lo explicábamos. Pero también tienes que. Seguir la piedad. Seguir la fe. O sea. Seguir en la caminata cristiana. Tu devoción. Congregándote. Etcétera. Seguir la piedad. Seguir el amor. Seguir la paciencia. La mansedumbre. Eso. Es lo que tienes que seguir. Eso es lo que tienes que pelear. Que cada vez más. Seas una mujer piadosa. Un hombre piadoso. Un hombre de fe. De convicciones. Que no esté titubeando. Seré o no seré. Lo hago o no lo hago. Confío o no confío. Tienes que confiar. Pero. ¿Quién te va a dar. Más fe. O más fortaleza. Todo a la medio de gracia. Que hemos estado compartiendo. De lo que es la escritura. La búsqueda de Dios. Estar bien con Jesús. Etcétera. Debes de. Seguir el amor. Debes amar a Dios. Con todo tu corazón. En medio de la adversidad. En medio de la victoria. Debes amar a Dios. Debes de ser cada vez más paciente. Señor hazme más paciente. Quiero ser más paciente. Con mi esposa. Quiero ser más paciente. Con mi esposo. Con mis hijos. Con mis hermanos. De sangre. Con mis hermanos. En la fe. O con la gente del trabajo. Etcétera. Etcétera. Ayúdame a ser paciente. Señor. Ayúdame a ser más manso. Más sencillo. Más humilde. Eso es. Lo que debes tú de buscar. Eso es lo que debemos de buscar. Eso es lo que debemos nosotros de pelear. Insistir. Ser más pacientes. Ser más piadosos. Más justos. Más santos. Más. Mansos. Tenemos que pelear. Tenemos que esforzarnos. Para ser más mansos. Amado hermano. Tú que has entregado tu vida a Jesús. Tu fe debe de ir en aumento. Y por eso le pedimos a Dios al inicio. ¿Verdad? Señor. Aumentanos la fe. Tu fe. Debe de ir en aumento. Tu amor a Cristo. Debe de ir en aumento. Fíjate lo que dice. Segunda Tessalonicenses 1.3 y 4. Debemos siempre dar gracias. A Dios por vosotros. Hermanos. Como es digno. Por cuanto vuestra fe. ¿Qué? Va creciendo. Vuestra fe va creciendo. Lo normal. En la vida de un cristiano. De una cristiana. Es que su fe. Vaya creciendo. Ya vimos como es que va a ir creciendo. En este año. Debes. Debes de aumentar. Debes de ir creciendo en la fe. En la confianza. En tu cristianismo. Cada vez más. Que te parezcas a Cristo. Por cuanto vuestra fe. Va creciendo. Y el amor de todos. Y cada uno de vosotros. Abunda. Para con los demás. Debe de ver. En nuestro corazón. Un amor. En tu vida. Como cristiano. Como cristiana. Debes tener más amor. Debes de crecer. No solamente fe. Sin el amor. En amor. Para con tu prójimo. Pero en amor también. Para con tus hermanos. En la fe. Tanto que nosotros mismos. Nos gloriamos de vosotros. En las iglesias de Dios. Por vuestra paciencia. Y fe. En todas vuestras persecuciones. Y tribulaciones. Que soportáis. Que era lo que hacían. Que ellos crecieran en fe. Las adversidades. Que era lo que ellos. Hacían que crecieran en amor. Las adversidades. Que era lo que ellos. Hacían que fueran cada vez. Más maduros. Más cristianos. Las adversidades. Las adversidades. Entonces no son. Para que un cristiano. Claudique. O para que una persona. Que quiera ser cristiano. Deje de buscar a Dios. Por un problemita. Que pase. O a veces puede ser. Un problema grande. Un problema serio. Sea un problema grande. Pequeño. Chico. No hay ningún justificante. Para que alguien. Deje de buscar a Dios. O deje de amar a Dios. Las adversidades. Amados. Y tribulaciones. Que soportáis. Tanto que nosotros mismos. Nos gloriamos. Dice el apóstol. De vosotros. En las iglesias de Dios. Los habían puesto. Por ejemplo. A los de Tesalónica. Por vuestra paciencia. Y fe. En todas vuestras persecuciones. No dice. Vuestra persecución. Como si fuera una. Tenían muchísimas adversidades. Tenían muchísimos problemas. Muchísimas persecuciones. Pero esas persecuciones. No alejaron a la iglesia de Tesalónica. De Jesús. Sino los hicieron crecer. Más. En la fe. Siguiente pasaje. Romanos 1.8. Primeramente. Doy gracias. A mi Dios. Mediante Jesucristo. Con respecto. A todos vosotros. De que vuestra fe. Se divulga. Por todo. Por todo. El mundo. Vuestra fe. Se divulga. Por todo. El mundo. O sea. Su amor a Cristo. Su cristianismo. Su manera de vivir. De la iglesia. Que estaba. En Roma. No pasó. Desapercibida. Por todo. El mundo. Había de Cristo. En ellos. Había un crecimiento. Espiritual. Amados. Que importante es. Esforzarte. Esforzarte. En la fe. Esforzarte. En todo lo que hemos estado explicando. Para que crezcas. En la fe. Y venzas. A este. A este mundo. Si tú aún no te has entregado a Dios. Yo no sé que esperas. Tienes que buscarlo con fe. Hebreos 11.6. Fíjate lo que dice. Pero sin fe. Es imposible. De agradar a Dios. Porque es necesario. Que el que se acerca a Dios. Crea que le hay. Y que es. Galardonador. De los que le buscan. Para mí es muy triste. El. Cuando voy a. A diferentes lugares. Donde comparto la palabra de Dios. Sea aquí en el estado. En algunos otros lugares. Es triste ver. Que de repente. Ya no veo a algunas personas. Que empezaron muy entusiasmadas. A buscar de Dios. Y ya no las veo. Y ya. Ya dejó de venir. Aquella persona. Aquel. Aquella mujer. Aquel varón. Y a veces empiezo a preguntar. ¿Qué pasó con él? No. Pues ya. Y ya de repente. Sus familiares. Y ya algunas amistades. Me dicen. No. Pues es que. Anda haciendo esto. Aquello y lo otro. Y dije. Híjole. Que triste. Y que lamentable. Dejó. De buscar. De Dios. Se dejó de esforzar. Se desanimó. No fue perseverante. Ya no está buscando Jesús. Pero a veces he ido a algunos otros lugares. Y cuando. Pregunto. Oye. Si que pasó con la hermana. O con el hermano. Fulano de tal. O la hermana. Fulana de tal. Ya no camina con Jesús. A veces también me da. Me he encontrado con ese tipo de. De testimonios. O de malas noticias. Como que ya no camina con Jesús. Y ahora. ¿Qué pasó? No. Pues. Pasó esto. Aquello y lo otro. Dije. Que triste. Y que lamentable. Nuestro Cristo. No se merece eso. Amados. Para que no nos pase. Y no te pase. Y no nos pase. Esto que te estoy diciendo. Esfuérzate. ¿Qué más tienes que hacer tú? Para vencer en este mundo. Esforzarte. En todo lo que te hemos estado. Ahorita. Explicando. Último punto. De esta enseñanza. En medio de las pruebas. No dejes. De confiar. En Jesús. Yo le decía a usted. Que este año. Va a ser complicado. Y cuando yo digo. Que va a ser complicado. No es porque yo. Esté dando una profecía. No. Sino por. Todo lo que usted. Ha escuchado y visto. Y por lo que dice. La palabra de Dios. Eso es lo que. Nos deja ver Dios. Que se va a poner. Complicada la situación. Créame. Yo no sé. De qué manera. Va a haber. Problemas. En este año. En su vida. Pero de que va a haber adversidades. Y va a haber problemas. Lo va a haber. Yo solamente le quiero decir. Que en medio de esas pruebas. O de esas dificultades. O esas adversidades. No dejes. De buscar. De Dios. No desistas. No te desanimes. Busca a Dios. Si tú no lo tienes. Hasta que lo encuentres. Y si tú lo tienes. Búscalo. Y no lo sueltes. Confía en Jesús. En medio de las pruebas. Entonces. No dejes de confiar. En Jesús. Vamos a ver. Primera de Pedro. Uno cinco. En adelante. Que sois guardados. Por el poder de Dios. Mediante la fe. Para alcanzar. La salvación. Que está preparada. Para ser manifestada. En el tiempo. Postrero. Porque es guardado. Un cristiano. Por todas sus habilidades. Y por todo lo que va a ser. Lo que hemos estado explicando. No. Aunque es importante. Dice. Que se requiere que. Poder de Dios. Que sois guardados. Por el poder. De Dios. Y ese poder va a venir. Como te he estado explicando. Debido a esa fortaleza espiritual. Que tú vas a tener. Mediante la confianza. En el Señor Jesucristo. Vas a alcanzar. La salvación. Que está preparada. Para ser manifestada. En el tiempo. Postrero. Estoy hablando. De la eternidad. Pero vas a alcanzar. A vencer. La tentación. Y la adversidad. Por el poder de Dios. Por eso Pablo decía. Todo lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. No es en nuestras fuerzas. Es en la fuerza de Dios. En el poder. De Dios. Quiero que le quede claro. Versículo 6. En lo cual. Vosotros os alegráis. Aunque ahora. Por un poco de tiempo. Si es necesario. Tengáis que ser que. Afligidos. En diversas. Pruebas. Si es necesario. Si así Dios lo determina. Usted como cristiano. Como cristiana. Va a ser afligido. Va a ser puesto. En diversas pruebas. Y esas pruebas. Por favor. No es para que tú. Claudiques. Como cristiano. Sino para que te fortalezcan. Más en Jesús. Hermanos. Echémosle ganas. Confiemos. Guardemos. Nuestra vestidura. No nos. Desanimemos. Como no te desanimes. Si vienen aflicciones. Pruebas. Situaciones difíciles. No es para que tú. Peques contra de Dios. Sino más bien. Para que lo ames. Más. Siete. Para que sometida. Aprueba vuestra fe. O sea. Tu amor a Cristo. Va a ser. Va a ser puesto a prueba. Mucho más precioso. Que el oro. El cual. Aunque perecedero. Se prueba con fuego. Se hallada. Tu fe. Tu confianza. Tu vida. En alabanza. Gloria. Y honra. Cuando se ha manifestado. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Porque Él viene. Por una iglesia santa. Por un hombre. O una mujer. Que viva. En santidad. Y si esa iglesia. O hombre. O mujer. Que no vive. En santidad. Se va a quedar. A quien amáis. Sin haberle visto. En quien creyendo. Aunque ahora no le veáis. Os alegráis. Con gozo inefable. Y glorioso. Obteniendo el fin. De vuestra fe. ¿Cuál es el propósito. De la fe. De tu confianza. De tu perseverancia. De tu esfuerzo. De tu servicio. Al Dios de los cielos. Obteniendo el fin. De vuestra fe. Que es. La salvación. De vuestras. Almas. La salvación. De vuestras almas. Amados. Puede haber aflicción. Puede haber problema. Lo que venga. En este año. Tú confía en Jesús. Pero también. Esfuérzate. De lo que. Repito. Dios nos ha estado hablando. En esta enseñanza. Hebreos 10. 38 y 39. Más el justo. Vivirá por fe. ¿Por qué va a vivir en justicia? Por fe. Por la confianza que tiene en Jesús. Por su perseverancia. Su búsqueda. Más el justo. Vivirá por fe. Y si retroceder. Y si retroceder. Y si retroceder. No. Agradará. A mi alma. Y si retroceder. Hermanos. La Biblia es clara. Cuando alguien retrocede. Cuando un cristiano. Retrocede. A Dios no le agrada. ¿Por qué? No le agrada. Porque ese. Cristiano. Que retroceda. Va a utilizar su vida. Para vituperar. El nombre de Cristo. Con su mala. Manera. De vivir. La gente va a decir. Mira. Se decía muy cristiana. Mira. Se decía muy cristiano. Y mira como ahora vive. Mira lo que está haciendo. Y el nombre de Cristo. Va a ser vituperado. Por eso es que Dios dice. Si retrocediere. No agradará a mi alma. Porque su vida. La va a utilizar. Para que la gente. Vitupere. Mi nombre. Amados. Por eso es importante. No retroceder. Y vivir. Confiadamente. Agradando a Dios. Pero que dice el 39. Pero nosotros. Nosotros. No somos. De los que retroceden. Para perdición. Pero nosotros. Dice Pablo. O el escritor de Hebreos. Yo digo que es Pablo. Algunos otros dicen que Apolos. Quien haya sido. Pero nosotros. No somos. De los que retroceden. Para perdición. Sino de los que tienen fe. Que. De los que tienen fe. Para que. Para preservación del alma. Para guardar nuestra alma. Para guardar nuestra vida. Para esforzarnos. En los medios de gracia. Para no retroceder. Porque la Biblia dice. Que el que piensa estar firme. Mire. Que no caiga. Tú eres responsable. Como cristiano. Como cristiana. De tu alma. Por lo tanto. Tú tienes. Que cuidar. Lo que Dios ha hecho en tu vida. Y guardar tu alma. Es tu alma. Tú que estás buscando de Dios. Búscalo. Porque tu alma. Está en peligro. Y tú. Que has entregado tu vida a Cristo. Y caminas para Él. Guarda. Tu alma. Pero dice Pablo. O dice el escritor de Hebreos. Pero nosotros. No somos. De los que retroceden. Para perdición. Un cristiano. Retroceda. Es para perdición. Y los casos. De las personas. Que yo te he dicho. Que han retrocedido. Ha sido para eso. Están bien perdidos. En su antigua. Y mala manera de vivir. Y peor. Están. De antes de venir a Jesús. Lamentablemente. Pero nosotros no somos. De los que retroceden. Para perdición. Si no queremos. O si tú no quieres. Retroceder para perdición. Que tienes que tener. Fe. Fe. En Jesús. Confianza. En Jesús. Por lo tanto. Esforzaos. A entrar. Por la puerta. Angosta. Esfuérzate. Esforcémonos. Todos. Por último. Primera de Corintios. Dieciséis. Trece. Velad. Estad firmes. En la fe. Portaos. Varonilmente. Y. Esforzaos. Esto es para todos. Velad. Hay que estar. Con los ojos. Abiertos. Pon atención. A lo que Dios. Te ha hablado. Y te va a hablar. Si tú estás. En la fe. Si tú. Estás. En Cristo. En el camino de Cristo. Estad firmes. En la fe. Pórtate. Varonilmente. O sea. Sé valiente. No. Estés. En dos pensamientos. No estés. En una situación. De doble ánimo. Sino. Pórtate. Varonilmente. Y. Esfuérzate. Tú. Tienes que. Confiar. Si tú no te has entregado a Cristo. Tienes que confiar en Él. Tienes que creer que Él es el que te está llamando. Debes de portarte. Varonilmente. Debes de renunciar a tu mala manera de vivir. Valientemente. Como mujer. Como hombre que eres. Varonilmente. Portados. Varonilmente. Valientemente. En renunciar en tu. A tu mala manera de vivir. De vivir. Y después de que renuncies. Debes de esforzarte. Debes de esforzarte. Debes ser radical. Amados. Eso es lo que dice la Escritura. Para todos. Cerremos nuestros ojos. Por favor. La fe que vence al mundo. Es una fe práctica. Como lo hemos visto el día de hoy. Padre. En el nombre de Jesús. Te damos gracias Señor. Porque. Entendemos que tú eres el que nos has hablado a todos. Tú nos enseñas. Que más debemos de vencer al mundo. O nos has dado estrategias. De cómo vencer al mundo. O los problemas. Que pudieran llegar a nuestra vida Señor. Las adversidades. Cómo poderlas vencer Señor. Y eso es. A través de nuestra confianza en ti. Pero a través de nuestro esfuerzo. En esos medios de gracia que tú nos pides Señor. Hemos visto que nos debemos de esforzar. Que tu palabra dice que nos debemos de esforzar. Y en que nos tenemos que esforzar. También nos lo has dicho Señor. Padre. Padre te damos gracias. Por esta palabra. Yo solamente te pido Señor Jesús. Que a cada uno de los presentes. Nos aumentes cada vez más. La fe. En ti Señor. Para seguir. Adelante. Y esa fe va a venir Señor amado. A través. De tu escritura. A través de tu Espíritu Santo. A través de esa búsqueda que uno tenga. En la oración. Y sobre todo en la palabra de Dios. En el estudio. En la búsqueda. En el congregarnos. El de esforzarnos. Para cada vez más Señor. Conocer más de ti. A través de estos medios de gracia. Como es tu palabra. La oración. Y el reunirnos. En este tipo de reuniones. Como en este tipo de reuniones. Padre. En el nombre de Cristo. Aumentanos la fe. Padre. A todos. Queremos conocer más de ti. Y te damos gracias. Por esta palabra. Padre. Gracias Señor Jesús. Amén.